La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y con unas consecuencias clínicas como un aumento de mortalidad y aumento de morbilidad como luego veremos. Para establecer el diagnóstico correcto nunca deberíamos basarnos única y exclusivamente en un pulso arritmico. Este sí valdrá para alertarnos de que puede tratarse de una fibrilación auricular en cuyo caso realizaremos un electrocardiograma de 12 derivaciones en el cual deberíamos obtener registros de fibrilación auricular por un mínimo de 30 segundos. En el electrocardiograma podremos observar que existe una ausencia de actividad auricular, por tanto una ausencia de ondas P y otra característica relevante es que los QRS son irregulares. Contrastando en pantalla con el ritmo de fibrilación auricular observamos el ritmo sinusal donde vemos que los QRS son regulares y que existe una clara onda P. Se establecen diferentes tipos de fibrilación auricular. Por una parte tenemos la fibrilación auricular paroxística que es aquella fibrilación auricular de reciente comienzo que debuta y se resuelve digamos sola sin intervención médica. En segundo lugar estaría la fibrilación auricular persistente que es aquella fibrilación auricular que dura ya más de siete días o bien una fibrilación auricular de reciente comienzo pero que el médico ha de intervenir bien con una cardioversión farmacológica o con una cardioversión eléctrica para devolver el ritmo sinusal. El tercer tipo de fibrilación auricular se llama fibrilación auricular permanente que es aquella situación en la que la arritmia tiene larga evolución y tanto el paciente como el médico asumen que se va a quedar en fibrilación auricular por cuanto no es sintomática ni tiene repercusiones clínicas. Y ya por último el cuarto tipo que se establece en las últimas guías es la fibrilación auricular persistente de larga evolución que es aquella situación en la cual la fibrilación auricular dura más de un año pero por algún motivo clínico estamos planteándonos cardiovertirla a ritmo sinusal bien porque tiene repercusiones hemodinámicas o aparición de síntomas. ¿Pero qué consecuencias tiene esta arritmia? En primer lugar incrementa la mortalidad llega a multiplicarla por dos. En segundo lugar incrementa la probabilidad de embolismos periféricos especialmente embolias cerebrales. Sabemos que las embolias cerebrales de origen cardiogénico en relación con esta arritmia se incrementan hasta por cinco veces y que además son mucho más invalidantes. En tercer lugar la aparición de fibrilación auricular incrementa la probabilidad de hospitalización especialmente por insuficiencia cardíaca. En cuarto lugar puede conllevar un deterioro hemodinámico con una disminución de la función ventricular izquierda con la repercusión clínica que esto tiene. En quinto lugar pueden aparecer síntomas. ¿Y qué síntomas esperamos que aparezcan en un paciente con fibrilación auricular? Podría tratarse de disnea o fatiga de esfuerzo, mareos o síncopes, palpitaciones de esfuerzo predominantemente o dolor torácico. Y por último el paciente con fibrilación auricular tiene una repercusión en su calidad de vida. ¿Y cómo debemos evaluar al paciente con fibrilación auricular? ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar elaboraremos una buena historia clínica con exploración física del paciente, realizaremos un electrocardiograma de 12 derivaciones no sólo para confirmar el diagnóstico de fibrilación auricular sino para observar si existen alteraciones en el electrocardiograma que sugieren una cardiopatía de base. En tercer lugar, muy importante, veremos si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable con determinados signos de alarma que detallaremos. En cuarto lugar tenemos que observar si el paciente presenta síntomas atribuibles a la fibrilación auricular. Esto se recoge en un nuevo score, el score ERA, que va del 1 al 4 en el cual ERA 1 sería el paciente asintomático y ERA 4 un paciente con una gran repercusión clínica con síntomas invalidantes y en reposo. En quinto lugar, y este es el aspecto sin duda más relevante, tenemos que hacer una correcta estratificación del riesgo embólico y hemorrágico de todo paciente con fibrilación auricular. Y ya por último tendremos que valorar si el paciente tiene cardiopatía estructural subyacente, para lo cual realizaremos un ecocardiograma. Cuando vemos a un paciente con fibrilación auricular es importante que observemos si existen signos de alarma, signos de riesgo vital. ¿Y cuáles serían estos? Pues que el paciente presente una fibrilación auricular mediada por una vía anómala, es decir, en el contexto de un síndrome de Wolf-Parkinson-White, FA preexcitada se denomina, o que el paciente presente compromiso hemodinámico. ¿Qué sería el compromiso hemodinámico? Una caída tensional mayor de 30 milímetros de mercurio sintomática o una aparición de una hipotensión no presente previamente, por debajo de 90-50, y que además presente disfunción orgánica. Por otra parte también debemos tener presente cuáles son los signos que nos obligan a buscar asistencia hospitalaria. En primer lugar, como es obvio, un paciente que tiene una fibrilación auricular hemodinámicamente inestable. En segundo lugar, un paciente que presenta una fibrilación auricular rápida, una FA por encima de 120 latidos por minuto, no explicable por otras causas. Por ejemplo, no en el contexto de anemia o hipertiroidismo o una infección. Por otra parte, que se trate de una fibrilación auricular lenta, por debajo de 50 latidos por minuto, sin una causa objetivable y que además sea sintomática. O que el paciente presente una fibrilación auricular de reciente comienzo, es decir, de menos de 48 horas de evolución a juzgar por sus síntomas. Porque en este caso, casi con toda seguridad, nos plantearemos una cardioversión, bien farmacológica, bien eléctrica. Y ya pasamos al tratamiento. En la fibrilación auricular merece la pena recordar que en el tratamiento hay que establecer dos grandes bloques. Por una parte, una estratificación del riesgo embólico y hemorrágico y por otra parte, un control de síntomas. En cuanto al primer punto, prevención de embolismos, es muy importante hacer una estratificación de riesgo embólico y de riesgo hemorrágico. Para hacer una estratificación del riesgo embólico, nos vamos a basar en el escore, CHADS-VASC, en el cual se establece que hay una serie de parámetros clínicos que van a puntuar un punto. Estos son ser mujer, tener una edad entre 65 y 74 años, ser hipertenso, diabético, haber padecido o padecer enfermedad vascular significativa como es el antecedente de un infarto de miocardio o enfermedad vascular periférica relevante, tener cardiopatía estructural importante como una disfunción ventricular con una fracción de eyección por debajo del 40% e insuficiencia cardíaca. Todo ello, estos parámetros, la presencia de cada uno de estos parámetros puntúa un punto. Y luego existen otras condiciones de mayor riesgo y que por lo tanto van a puntuar dos puntos cada una de ellas, que es el hecho de tener una edad mayor de 75 años o el haber sufrido embolismos periféricos previos, como ACVs o AITs. Pues bien, cuando la suma de este escore es mayor o igual a 2, no hay duda de que hay indicación de anticoagulación oral crónica. Cuando solo hay la presencia de uno de estos factores, se trata de individualizar correctamente entre el riesgo embólico y el riesgo hemorrágico del paciente. Si este factor es únicamente el hecho de ser mujer, no se recomienda anticoagulación. Pero si este factor es cualquiera de los otros, diabetes, hipertensión, etc., entonces las recomendaciones clínicas son anticoagulación crónica. Pero cuando el paciente no presenta ninguno de estos factores que hemos mencionado, entonces no está indicado ningún tratamiento antitrombótico, ni anticoagulación crónica, ni tampoco antiagregación. Pero a la hora de prescribir un tratamiento anticoagulante crónico, es muy importante también establecer el riesgo de hemorragia de un paciente concreto. Para ello nos vamos a basar en un escore de hemorragias, que es el escore HASBLED, que son siglas de cada uno de los siguientes parámetros, cada uno de los cuales puntúa un punto. En primer lugar, hipertensión mal controlada, y definimos esta por la tensión arterial sistólica superior a 160 mmHg. En segundo lugar, que el paciente tenga anomalía en la función renal, o anomalía en la función hepática, o antecedentes de ACV, o que el paciente haya tenido un sangrado activo reciente, o esté sangrando, o a riesgo de sangrar, porque tenga una trombopatía, o plaquetopenia, o una diátesis hemorrágica. Que haya antecedentes de mal control en la anticoagulación, es decir, que los INR sean lábiles. Se define así, es decir, cuando el control de INR no está en rango terapéutico, entre 2 y 3, más de un 60% de las ocasiones. Que el paciente tenga más de 65 años, o que esté bajo un tratamiento con determinados fármacos que incrementan el riesgo hemorrágico, como son terapia antiplaquetaria, además de la terapia anticoagulante, o que el paciente tenga abuso de alcohol. Cada uno de estos parámetros, como hemos mencionado, puntúa un punto. El hecho de tener mayor o igual a tres puntos, hace que tengamos que ser más exhaustivos con los controles de INR, pero en ningún caso va a contraindicarnos formalmente la anticoagulación. Y esto es importante recordarlo. Bien, dejando atrás el primer bloque, que era el de prevención de embolismos, con el establecimiento del tratamiento antitrombótico según sea oportuno, pasamos ya al otro bloque para el tratamiento de la fibrilación auricular, que era el control de síntomas. No siempre será necesario el control de síntomas, porque a veces nos encontramos que el paciente se encuentra en fibrilación auricular y está asintomático. Por tanto, en este caso no será necesario poner un tratamiento de forma específica. El control de síntomas podemos abordarlo desde dos estrategias diferentes. O bien la conocida como el control del ritmo, en el cual vamos a perseguir el ritmo sinusal a toda costa, y ello lo podremos hacer o bien con cardioversión eléctrica o bien con cardioversión farmacológica. Y ya la otra estrategia para el control de síntomas sería la estrategia conocida como el control de frecuencia cardíaca, en la cual nos conformamos con mantenernos en fibrilación auricular, pero únicamente controlamos la frecuencia cardíaca. Y para ello vamos a utilizar determinados fármacos conocidos como cronotroponegativos, que son fundamentalmente betabloqueantes, calcioantagonistas del tipo dildiacen o verapamilo y digoxina. En este punto es importante resaltar que ambas estrategias son igual de válidas, tanto el control de frecuencia como el control del ritmo. En múltiples estudios no se ha demostrado que sea superior una sobre la otra, especialmente en pacientes asintomáticos, ni en cuanto a mortalidad, ni en cuanto a deterioro de la función ventricular u hospitalizaciones. Por tanto, ¿qué es lo fundamental? Que anticoagulemos correctamente al paciente que lo necesita, guiado por estratificación de riesgo. Pero el hecho de que nos planteemos un control del ritmo o un control de frecuencia es menos relevante para su pronóstico si el paciente se encuentra asintomático. Como conclusiones, por tanto, hemos de recordar que la fibrilación auricular conlleva un peor pronóstico en general. Para diagnosticar de fibrilación auricular, sin ninguna duda debemos establecerlo con un electrocardiograma. No es válido hacerlo por un pulso arrítmico, por las consecuencias que conlleva la fibrilación auricular con el tratamiento consiguiente antitrombótico. Se va a requerir un ecocardiograma para poder valorar si existe una cardiopatía estructural subyacente. Hemos de tener siempre presente cuáles son los signos de riesgo vital o signos de una situación hemodinámicamente inestable. Y por último, recordar que en esta arritmia lo fundamental en cuanto al tratamiento es, sin ninguna duda, establecer correctamente el tratamiento anticoagulante para cada paciente individualizando según su riesgo embólico y su riesgo hemorrágico. Y por último, el control de síntomas si es pertinente.